¡Suscríbete al canal! 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 a 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 i hay ah 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 bye 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 ¿Puedes ir a tu mano? ¿Has ido? No, no puedo ver. ¿Puedo ir? Si, por favor. Vamos a ir a tu mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a tu mano? ¿Puedo ir a tu mano? ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Tú gole y un tal de gana! ¡Tú gole y un tal de gana! ¡Ah! 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 ¡Ah ya! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡A-hah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya lo sacan aquí Y ya lo sacan aquí Y ya lo sacan aquí Este es el barco Esosososososososos Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!